Defienden a Gerard Piqué, la canción en respuesta a Shakira que se hace viral en redes. El mundo no para de hablar de la Music Sessions número 53 de Bizarrap con Shakira, el tema que se ha posicionado en los primeros lugares de las diferentes plataformas musicales. Y que en sus primeras 24 horas rompió récord de reproducciones. Un tema que sin duda se ha convertido en un hit musical y un himno para las mujeres del mundo. Y que incluye fuertes frases hacia Gerard Piqué, tras la polémica separación con la colombiana. Que incluyó una tercera en discordia. Pero ahora, han salido los defensores del deportista y un grupo de raperos, San Sixto. Dice MMP y Willi D lanzaron una sesión que busca ser la respuesta oficial que le daría Gerard Piqué a Shakira. La canción se ha hecho viral en redes y se llama De Clara, un juego de palabras con el nombre de la novia del exjugador de fútbol y los problemas judiciales que Shakira tiene con Hacienda. Asimismo, hacen referencia a otras frases como Rolex, Casio o Tlingo, que también fueron usadas por la colombiana en su tema. El artista San Sixto lanza su versión de sesión 53 contra canción de Shakira. Las mujeres facturan, pero tú no de Clara, Latinus. Las mujeres facturan, pero tú no de Clara, Latinus. Las mujeres facturan, pero tú no de